El seminario sobre áreas de interés agrario y forestal, turismo, industria y energía contó con la participación de agentes clave del sector primario y turístico de la Reserva de la Biosfera de Udaibay, quienes debatieron los temas propuestos por los autores seleccionados para cada ámbito. En la primera parte de la jornada se discutió acerca de la gestión del sector agroganadero, señalando la necesidad de reactivar este sector actualmente en decadencia y de dar prestigio a la profesión de agricultor. También se subrayó la importancia de proteger los suelos agrarios y de facilitar el acceso a las tierras mediante figuras que promuevan su arrendamiento o alquiler o la creación de bancos de tierras. Con objeto de fomentar la instalación de nuevas explotaciones agroganaderas, se propuso también revisar las actuales limitaciones establecidas en el PRUG y estudiar el permitir, por ejemplo, la puesta en marcha de instalaciones para transformación del producto en los suelos agrarios. En casos en que las restricciones a ciertos usos agroganaderos perjudiquen a los propietarios, se debatió acerca de que estos deberían ser compensados, por lo que se planteó estudiar posibles mecanismos de compensación. La situación es más complicada aquí mismo. Porque además ya de las propias problemáticas lógicas del mercado, nos encontramos con unas limitaciones que impiden la actividad. Entendemos que no existe lo que es la conciliación. La conciliación en este sentido ha sido más hacia la normativa implantada, pues bueno, viene más a perjudicar que a conciliar lo que es la actividad agrícola y ganadera y también forestal en Urda y Bait. La agricultura sostenible tiene características que no tiene ningún otro sector económico. Tenemos la materia prima para producir la alimentación. Aquí tenemos una tierra fértil, tenemos agua, tenemos semillas, también tenemos la mano de obra, tenemos el conocimiento para poder producir la alimentación. Y también tenemos el mercado local para que se pueda dar esa venta y ese cierre de círculo. Y me parece que habría que legislar más en positivo que no en restrictivo para poder implantar si consideramos que eso tiene que estar implantado en la reserva. Pero me parece fundamental porque ligaría la producción con la transformación y evidentemente con un último elemento que también estáis hablando, que es el ocio, el acercamiento del entorno urbano al medio rural, que me parece fundamental, la transmisión de los valores de información, el trato con los niños, el trato con la gente, que le den un valor a eso para que demos el cambio de lo que es la situación del sector primario y podamos dignificar la profesión y que sea una actividad valorada, porque me parece que es fundamental en el futuro. Si perdemos nuestra actividad agraria, me parece que habremos perdido un patrimonio importantísimo dentro de nuestra comarca. Vamos a pasar a Ángel, que está gestionando el recientemente creado fondo de suelo agrario. Ha sido en septiembre del año pasado. Y bueno, pues hemos estado, en la medida que hemos podido informando a la gente, haciendo reuniones tonales, y nos estamos encontrando con un problema bastante fuerte, que es que solamente hemos podido convencer a un particular para la aportación de suelos para su arrendamiento. A continuación, en relación a las áreas forestales, se planteó que no era idóneo centrarse únicamente en el punto de vista productivo de las masas forestales, sino que se debe tener en cuenta la multifuncionalidad del bosque y los servicios que genera, entre ellos, algunos como la regulación del ciclo hidrológico, el mantenimiento de la biodiversidad, la conservación del suelo, y otros servicios culturales y de ocio que le proporcionan un valor añadido al meramente económico. Se plantea, al igual que en el sector agrario, estudiar los posibles mecanismos de compensación para los propietarios por utilizar otras especies que contribuyan a mantener estos servicios, como podrían ser el pago por servicios ambientales, el adelanto de rentas o la implementación de ciertas políticas fiscales. También se trataron temas como la efectividad de la certificación forestal, la necesidad de optimizar la red de pistas forestales y la alta combustibilidad originada en algunos suelos debido a la regulación de usos y la falta de una gestión adecuada. El colectivo de propietarios forestales estamos comprometidos por la realización de una gestión forestal sostenible, pero entendemos que la financiación de aquellas actuaciones ambientales que no puedan ser rentabilizadas por el propietario deben de provenir de todos los beneficiarios y no solo del propietario o gestor privado. El propietario forestal, cada vez más desvinculado del uso del terreno, no puede, no entra en su cabeza el hacer una repoblación de cualquier especie en la que no vea en un plazo de tiempo de subidas, un plazo de tiempo vital que pueda ejecutar el dinero en el que ha invertido. Esto lo digo porque creo que el nuevo producto debería tener un enfoque positivo tendiendo a, como se ha hecho en algunos espacios naturales, establecer de alguna forma mecanismos de compensación para que se haga atractivo al propietario particular el utilizar otras especies distintas de las que al final están produciendo una rentabilidad que él ve en el tiempo. Podríamos hablar de que se han dado ideas muy interesantes, custodia de territorio, mayor consideración y valorización de lo tanto lo forestal como lo agrario, de esa necesaria interconexión con las instituciones y a la vez con los conocimientos. Y yo sí creo que en vez de ir a lo concreto, a este le compensa, a otro no, pues igual estamos hablando más de un proyecto amplio en el que impulsador de nuevas formas de hacer que podría contemplar todo eso, en el que puedan estar asociaciones ambientalistas, con forestalistas, con investigadores, administración. Entonces, el suelo, como tal, es el que sufre la agresión cuando los manejos que se utilizan para condicionar la ladera son agresivos. En especial el uso del subsolado lineal, que supone la completa destrucción del suelo, supone o implica tasas erosivas verdaderamente inasumibles. Yo creo que los propietarios forestales lo que deberían hacer es, para mejorar la rentabilidad que les producen los sistemas forestales, sus propiedades forestales, es unirse en cooperativas o en la forma que consideren ellos oportuna, de tal manera que puedan hacer planes de gestión comunes, de tal manera que se pueda gestionar el paisaje de una manera sostenible. A la hora de abordar los temas relativos al sector turístico, se recordaron iniciativas previas que no salieron adelante, entre otras, la propuesta de apertura de algún hotel en la Reserva de la Biosfera de Urdaibay y la elaboración de un plan de turismo verde. Se comentó que estas iniciativas deben retomarse de cara a la elaboración de un nuevo plan turístico para la Reserva. Asimismo, se concluyó que se deben tener en cuenta también las consideraciones de las propuestas definidas en el Plan de Armonización y Desarrollo de las Actividades Socioeconómicas, PADAS. Asimismo, quedó patente que el turismo a ofertar por la Reserva deberá ser respetuoso con el medio ambiente y de calidad, y basado en los valores naturales, culturales y sociales que constituyen la Reserva. Hay que pensar que la tipología de alojamiento que necesitamos es tener una ventaja competitiva frente a Bilbao. La tipología de alojamiento no puede ser un hotel de tres a cinco estrellas, porque eso lo tenemos a media hora. Entonces tenemos que buscar que, por ejemplo, los agroturismos son una oferta excelente, porque dan identidad. Y lo que nos diferencia de un hotel NH de Bilbao en un agroturismo es que en un caserío puedes ver una explotación agraria y el trato también, que es personalizado. Debería ser, entiendo, un turismo diferente, un turismo regulado, un turismo que, como digo, se base en los valores ambientales que existen y a partir de ahí crear unos paquetes, una comercialización que respete estos valores. Es cierto que se quiere trabajar en breve un nuevo plan de turismo para la comarca. Y en este sentido también los últimos pasos que se han dado a nivel comarcal, y creo que han sido muy fructuosos, están siendo muy fructuosos, han ido en el sentido de vertebrar el turismo. Hoy en día creo que tenemos bastante vertebrado. Existe una mesa sectorial, existe una mesa técnica, existe una mesa de turismo. Bueno, los pasos del turismo en Urdaibay van un poquito en ese sentido. Se reflexionó sobre los recursos en materia de equipamiento, de los que carece la reserva, entre otros, observatorios de aves, conexión entre barrios, alojamientos, etc. Para estos últimos, se propuso contemplar en normativa la posibilidad de que su construcción pueda extenderse a suelos con vocación para albergar actividades industriales, ampliar la aplicación del artículo 11 del vigente PRUG a las infraestructuras turísticas. Incluso se mencionó contemplar la posibilidad de ubicar dichos equipamientos en zonas limítrofes con la reserva. Por otro lado, se analizó la situación de la movilidad en época estival, derivada de la afluencia de vehículos a los arenales de la reserva, proponiéndose el fomento del transporte público, tren, autobús a un precio económico, la creación de aparcamientos disuasorios en Guernica, el uso del ferry, etc., como posibles medidas a tomar para mitigar dicho problema. Respecto al cumplimiento de la normativa vigente por parte de las actividades recreativas que se desarrollan en la RIA, se destacó la carencia de un servicio de vigilancia y guardería. Finalmente, durante el análisis del sector industrial y energético, se abogó por recuperar lo establecido en el Plan Director Energético Medioambiental de la Reserva de la Biosfera de Urdaibay, caducado en el año 2010, para cuya consecución, entre otras, se debería tomar la siguiente premisa. La implantación de nuevas infraestructuras de energías renovables se deberán llevar a cabo teniendo en cuenta la adaptación de las mismas a las infraestructuras preexistentes. El plan director energético de la Reserva de la Biosfera y la programática que está empezando en lasoweas a la Universidad Adelaide. Y yo he de que ser trabajado en el plan energético de la Biosfera en general emancipación bar�� Few en el año 2009. titulares, pero bueno, yo creo que fue un camino que se inició y que es importante para la comarca. Además, se realizaron observaciones respecto a la necesidad de realizar estudios previos que garanticen la efectividad de dichas instalaciones. Se indicó que, a la hora de elaborar la nueva normativa relativa a instalaciones energéticas permitidas en la reserva, debería diferenciarse el uso particular del uso industrial al que iría destinada la instalación. Asimismo, se mencionó la necesidad de incluir la afección de dichas infraestructuras sobre el paisaje. En la recta final de esta sección, se mencionó la posibilidad de que las infraestructuras energéticas fuesen consideradas como otra actividad industrial más, lo que permitiría que dichas instalaciones tuviesen cabida en suelos reservados para uso industrial. Bueno, a nivel de lo que nosotros hemos venido haciendo hasta la fecha, pues comentarte que hemos formalizado a través de esos marcos de colaboración que os decía antes con los ayuntamientos, pues bueno, pues en la zona de Urde de Ibai hay unas cuantas instalaciones, más de potencia, yo creo que ahora mismo serán entre unos 250 y 300 kilovatios que están instalados de energía solar fotovoltaica, que son instalaciones que a través de los acuerdos, como os comento, el EVE invierte en ellas y al final, al paso de los años, cuando el EVE recupera la inversión, esas instalaciones pasan a poder de los propios ayuntamientos y son los ayuntamientos las que lo explotan y las que tienen un beneficio de las mismas. Gracias. 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 Gracias.